Es una cosa muy triste la verdad, esperemos que baje de ahí. Mucho nerviosismo, esperemos que no se tire. Sí, está la cosa emocionante. Como no salías con un cuchillo, creo que es el amegazo diciendo que se cortaba el cuello. En los últimos días la región de Murcia ha sido protagonista de dos incidentes críticos. Se trata de situaciones de tensión e imprevisión. Un hombre en Murcia que amenazaba con lanzarse de una grúa, lo ven a la izquierda, y en Cieza, un atrincherado que pretendía autolesionarse. Empezamos con el episodio de Murcia donde un hombre estuvo toda la tarde en la grúa. Aquí vemos al individuo que estaba en la grúa. Se trata de un hombre de origen rumano y una edad mediana que, hacia las dos de la tarde, se subió a la grúa situada en la avenida Ronda de Levante. Los bomberos de Murcia acercaron una escala para poder hablar con él y que depusiera su actitud. El individuo ascendió entre 25 y 30 metros. Se amenazaba con lanzarse al vacío, con lo que eso conllevaría. Se trataría, para hacernos una idea, de una altura de entre un séptimo y un octavo piso. A pie de calle la actividad era frenética. Los bomberos daban cobertura para poder subir. La policía local cortaba los accesos. Los sanitarios estaban listos para cualquier eventualidad. La Policía Nacional tomó las riendas del asunto. Enviaron al negociador territorial formado para estos casos. A la izquierda lo ven gesticulando y argumentando que no lleve a cabo sus amenazas. Al individuo, al que se subió la grúa, lo vamos a ver también. Ahí estamos viendo el negociador. Ahí vemos al individuo que se frota las piernas de frío y de cansancio. Llegó hasta seis horas. Pedía que acudiese su pareja con la que no se lleva bien y que se quejaba de que le habían estafado unos 4.000 euros. Ahí lo podemos lamentarse con los puños y las manos en la cara. Desde las cinco aproximadamente, más o menos. Es una cosa muy triste, la verdad, pero esperemos que baje de ahí. Noveno piso, décimo, más o menos. Sí, está la cosa emocionante. Iba a la autoescuela y me he quedado aquí porque ya vivo viendo esto. Qué penita, la verdad. Mucho nerviosismo. Esperemos que no se tire. Minutos antes de las ocho de la tarde, ya de noche, consiguieron convencerlo para que bajara. Fue el momento más peligroso porque el individuo estaba muy fatigado. La clave en estos casos es escuchar al individuo que protagoniza ese episodio y empatizar con él para generar esa confianza. Como digo, parece ser, al parecer, las seis horas que hemos estado hablando es que han sido varias. Primero, un procedimiento de divorcio, problemas familiares también. Él es originario de Rumanía, toda la familia estaba allí, se había quedado también en paro. Y luego había un problema de que alguien de aquí en España le había estafado la cantidad de 4.000 euros. Al parecer, le había hecho unos trabajos y no le habían pagado, le habían estafado esa cantidad, ese importe de dinero. Se ha hecho una primera aproximación, un primer contacto verbal en una cesta de los bomberos con un compañero de los bomberos. Ha subido el bombero y he subido yo como negociador. Y bueno, pues la negociación al principio estaba muy cerrada, era una persona bastante desesperada. Se ha intentado llegar al origen del problema, a lo que realmente le motivaba que estuviera subido en esa urba y con una clara intención de suicidarse, de precipitarse al vacío. Después de varios intentos y de esa negociación, en la cual la ayuda de los compañeros de bomberos ha sido impresionante, porque no solo han aportado seguridad a la actuación, sino también prácticamente ha funcionado como un negociador, apoyándome también a un nivel altísimo, pues después de seis horas de ardua negociación, hemos conseguido que le pusiera su actitud.